Bienvenidos a una nueva emisión de Magas y Mujer. Estamos aquí en la segunda temporada de Espacio Clarín que está a punto de inaugurar. Quiero compartir este día tan especial con ustedes. ¡Gracias! 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 Estoy con Deni Cerrone. ¿Cómo estás, Deni? Hola, Reina. Muy bien. Muchas gracias por los alabos. La verdad, muy contenta de estar acá en este Espacio Clarín una vez más porque, bueno, es el segundo año consecutivo que nos invita Marcelo González y, bueno, Fernando Maldonado, perdón, que es nuestra gente de prensa. Así que, Feliz, recuerdo el año pasado que no solo cantaste, sino que bailaste y estabas con todo un grupo de chicas. Claro, exactamente. Estábamos con, bueno, con Un Cocodrío en Mar del Plata así que con muchas ganas. Además de cantar acá, te he visto también en el Geraton, estudiaste canto. ¿Cómo es tu vida con respecto a la música, a la canción? Bueno, digamos, mi historial musical viene por mi mamá, que mi mamá es maestra de piano. Entonces, en mis casas toda la vida tuve piano. Y, bueno, toqué piano siempre y de a poco empezó a tomar forma, digamos, las canciones que improvisaba. Y a partir de ahí empecé a componer. Y después, bueno, empecé a cantar porque dije, voy a sumarle una voz a lo que estoy componiendo. Y empecé a cantar sin estudio. Y después tuve muchísimos profesores de canto, pero la realidad es que me formé en escenario. De muy chica empecé a cantar en eventos, en bares. Y, bueno, hasta que me casé con Omar. En conjunto, digamos, hicimos una fusión hermosa de lo que es hoy el teatro revista y toda la dirección artística y musical es mía. Así que, bueno, sí, es un lugar donde poder mostrar lo que hago, más allá de estar en escena, lo que hago detrás de escena, digamos. Un gusto conocerte. Gracias por esta nota para Magans y Mujer y muchos éxitos. Un placer y un beso enorme para Magans y Mujer y todas las mujeres que miran este hermoso programa. Así que, un beso a todas. Vamos a hablar de turismo y cómo se prepara la temporada junto a Pablo Fernández. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿cómo se prepara esta temporada que, bueno, comienza ahora, primero de enero? En realidad comenzó a mediados de diciembre, porque en diciembre tuvimos un ritmo muy intenso de ingresos de turistas. Los últimos dos fines de semana, el puente de Navidad, realmente fueron muy, muy buenos. Y estamos viendo lo que es esto, ¿no? Dos de enero, Güemes explotado, muchísima gente. La verdad que todo funcionando muy bien. Hay un ritmo de ingresos en el día de hoy muy importante por la Autovía 2. Así que todo está dado para vivir una muy buena temporada de verano. ¿Cuántos turistas se cree que va a visitar Mar del Plata? Bueno, yo creo que este año cerramos otra vez arriba de los 8 millones y medio de turistas. Con un mes de diciembre espectacular, que hoy estábamos dando justamente las cifras. Y creo que el 2015 va a ser igual o mejor. Ya los primeros días nos están marcando una tendencia más positiva. Así que la expectativa es muy buena. Ahora falta que la gente pueda disfrutar mucho. Mar del Plata se preparó mucho. Hay una cartelera de espectáculos y de variedades espectacular. Así que yo creo que vamos a vivir una muy buena temporada. Quienes nos elijan van a disfrutar mucho. Van a poder hacerlo con precios razonables. Todo está dado para que vaya todo muy bien. Pablo, siempre se habla de los espectáculos gratuitos en Las Toscas. ¿Este año también van a estar? Va a haber algunos. Hay una programación que está... La gente de la provincia se ha reunido con productores para que eso no interfiera. Las boleterías. Estamos trabajando mucho desde el ente de turismo para promocionar los espectáculos. Seguramente han visto unas publicidades en las que salen todos los artistas del verano en Mar del Plata. Estamos invitando al teatro y en conjunto estamos trabajando para que los teatros también vayan bien. Así que yo estoy seguro que va a ser una buena temporada para toda la colonia artística. Bueno, gracias por estar en Mar del Mujer y ojalá sea, como decís, un éxito Mar del Plata. No solo en la cantidad de gente, sino en lo que deja al Mar Platense. Ya lo está haciendo, ya lo está haciendo. Así que seguro que a medida que vayan pasando los días no vamos a hacer más que confirmar esa tendencia. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Otro espectáculo en Mar del Plata es La Máscara de Hierro y estoy con Nico y Nacho. ¿Cómo les va? Muy bien, muy contentos de estar acá en el Espacio Clarín en la inauguración y honrados. Con todo el elenco de fondo, como verán. Bienvenido a Mar del Mujer. Bueno, muchas gracias. Gracias por hacernos esta nota. Estamos felices acá con todo el elenco. Maravilloso. Miren lo que es. Miren lo que son estos vestuarios. Son hermosos. ¿De qué se trata el espectáculo? Es basada en la historia francesa, el mito del hombre de la máscara de hierro. Hicimos una reinvención estética. Hay banda en vivo, 40 artistas en escena. Está ambientado como en el glam de los 80. Es una historia de amor, de traición, de humor también, con un gran despliegue visual. Y una apuesta que ha hecho el Teatro Auditorium, muy fuerte. Así que estamos muy felices. Bueno, les deseo éxitos. Y si quieren invitar a la gente, lo pueden hacer. Bueno, nos esperamos entonces para ver la máscara de hierro. Un musical diferente, un musical, el musical del verano. Así que los vemos martes, miércoles y jueves a las 22 horas en el Teatro Auditorium. Ahí nos vemos. No sé cómo empezar. Prende, apaga, prende, apaga. Vamos, señores, ustedes desde su casa, háganme la seña. ¿Cómo está, Sergio Lapao, en Mar del Plata? ¿Cómo están? Prendemos y apagamos uno de los lugares elegidos por nuestra gente. Aquí, la feliz Mar del Plata, con la gente que se engancha con las lucecitas. A mí me encanta, realmente. Y la verdad, está bueno esto. Me han convocado para ser el presentador, uno de los presentadores del Espacio Clarín 2015. Así que, feliz. ¿Toda la temporada vas a estar acá, no? No, no, voy a estar hoy en la presentación, después frente al Hotel Sasso, que también se hace una presentación con Tambiónica, en vivo. Gratis, obviamente, para la gente. Después ya vuelvo. Estoy de vacaciones. Estoy en Pinamar con la familia, pasa, me escapé para hacer esto. ¿Cómo ha sido este 2014 que ya terminó? Ha sido un año productivo, televisivamente, con el prende y apaga, que me ha ido muy bien. Con TN Central, el noticiero y TN de noche también. Líder en audiencia, por suerte, y también el primero, el más escuchado de la República Argentina en la radio, en la 100. En el atardecer de un día agitado, por las tardes. Así que muy contento, pero para mí, si vos me decís, bueno, buenísimo, te va, Bárbaro. Lo que mejor, lo que más pesa en la balanza para mí es que me vaya bien familiarmente. Poder disfrutar de mi familia, poder disfrutar de mis afectos, poder estar en mi casa con mis hijos, con mi mujer. O tomarte este tiempo de vacaciones para estar con ellos. No, estamos pegados mal. Ahora, cuando me iba, dije, uy, me tengo que ir, me quería morir, viste, porque me encanta la playa, me disfruto mucho de la arena, del mar. Y de la familia, para mí eso es lo que más pesa. Digo, yo considero que vos podés ser un exitoso en el trabajo, pero si no tenés éxito en la vida familiar, no te sirve de nada. No hay una balanza, no hay un equilibrio y la mente no está de la misma manera. Totalmente, a mí me parece que el cable a tierra es necesario en toda actividad. Yo te hablo de la parte mía, que es la parte de la conducción periodística, pero no sé, sos empleado, manejás un colectivo o atendés una verdulería. Todos necesitamos tener nuestro cable a tierra en nuestra propia casa, en nuestra propia familia. Y para mí eso es lo más valioso. Sergio, tenés que seguir con la conducción. Un mensaje para el 2015 a todos los marplatenses. Bueno, para todos los marplatenses que viven en esta tierra, que es tan linda la feliz, hay que buscar un sueño, caminar hacia él. Con piedras en el camino que todos podemos tener, superar las piedras en el camino. Y la frase del cierre es de Martin Luther King. Si a mí me dicen que hoy se va a acabar el mundo, yo igualmente voy a plantar mi manzano. No me importa, la esperanza nunca la pierdo. No llegó el momento de la película ni de compartir un tecito, pero estoy con Virginia Lagos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. Bien, contenta de estar aquí con vos y contenta de estar en el Mar del Plata, haciendo teatro, que es lo que más me gusta. Así que, bien, bien. ¿Qué más puedo pedir? Feliz. Sé que tenés que irte al teatro en un ratito, pero ¿querés invitar a toda la gente a que vaya a ver tu obra? ¿Con quién estás? ¿Qué días? ¿Qué horarios? Con muchísimo gusto. Estamos de miércoles a domingo a las 9 de la noche en el Teatro Pairó. Estoy junto a Héctor Jovine, una obra que dirigió Manuel González Gil, de un autor ruso que se llama Nicolás Arbusov, que es muy bella. Y bueno, es una historia de amor preciosísima y estamos contentas de compartirlo. Así que los esperamos. Vengan. ¿Sabés qué? Te voy a pedir un mensaje. Para aquellas mujeres que están en su casa y que a lo mejor, no sé, están tranquilas y no hacen nada. Y vos seguís trabajando y siempre pensando qué podés hacer al otro día. ¿Cuál sería tu mensaje? Ah, mi mensaje es que la vida es una aventura extraordinaria y hay que todos los días inventar algo nuevo. Lo que hay que hacer es eso. Siempre hay que tener 20 años. Mientras tengamos salud y ganas de hacer cosas y compartir la vida, que realmente vale la pena vivirla y mejorarla. Así que, bueno, si les gusta estar en la casa, fantástico. Están felices años, fantástico. Me parece muy, muy bien. Y si tienen ganas de hacer cosas, todos los días se aprende algo. Y siempre hacer trabajar la cabecita. Sí, claro. La cabecita, el amor, el compartir, el tener amigos. Están solitos, busquen amigos, que hace bien. Bueno, Virginia, un placer tenerte en Magas y Mujer. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. A vos, con esos ojos divinos que tenés. ¿Cómo estás, Leandro? Bienvenido a Magas y Mujer nuevamente, otra temporada. Muchas gracias. Bienvenidos a ustedes y gracias por acompañarnos otro año más. Estamos muy contentos de estar acá, este año renovando la propuesta que empezamos el año pasado, con mejores shows, tratando de renovar la propuesta artística de la radio, con un programa en vivo de Leuco y de Mateico. Y muchísimas sorpresas para que, bueno, una vez más los turistas que vengan a Mar del Plata puedan elegirnos y disfrutar de la propuesta artística y de contenidos que vamos a preparar para la temporada. Lo que yo siempre le recalco a la gente es que es con entrada libre y gratuita. Sí, bueno, ese es uno de los desafíos y una de las prioridades del diario, porque el objetivo es acercarnos a la gente y que el costo de la entrada y demás no sea un impedimento para poder ver en vivo las cosas que ven durante el año a través de las páginas del diario. Bueno, ustedes quédense compartiendo en Magas en Mujer todo lo que tenemos hoy para presentarles de este lugar hermoso. Gracias, Leandro. Gracias a ustedes. Llegó el turno de Juan Alberto Mateico. El muñeco estará en nuestra ciudad y más precisamente en Radio Mitre. ¿Luego de 15 años? Claro, en el año 2000 hice la última movida. Después vino el descadabro institucional en Argentina. Era difícil hacer una movida, era difícil hacer un ciclo de televisión de la característica de ese entonces. Y bueno, ahí paramos todos, me fui a Miami, estuve viviendo con Palito. Abrimos una productora, pero hice algunos viajes esporádicos a Mar del Plata para hacer algunas presentaciones, pero definitivamente esta propuesta me conmueve, me emociona, me gratifica y es volver un poco a las raíces. Porque cuando yo vine por primera vez, hice un ciclo en el EU6, emisión de la Atlántica de Mar del Plata, que era la única radio que estaba, pero era local. Irábamos a Radio EU6 como también a L9. Pero esta vez es transmitir para Radio Mitre de Mar del Plata y para tomar contacto con todo el país, ¿no es cierto? Así que yo también estoy representando de alguna manera a Radio Mitre Córdoba, que es AM810. Y bueno, hoy hablé con los chicos y me preguntaban cómo iba a ser el programa. Le digo, no lo sé, lo quiero disfrutar. ¿Cuál es el nombre? La movida del verano. Ah, tiene que ser la marca. Es la marca y a la marca hay que ponerle un poco de contenido y el contenido ya se está gestando con la producción, con las figuras, con los compañeros que están llegando, algunos de Buenos Aires, otros de Mar del Plata, en fin. Vamos a vivir un ciclo, si Dios quiere, que lo tenemos bastante, bastante metido en el corazón. Miren, qué placer, con quien estoy, con Fátima, Flores, ¿cómo estás? Ay, muy bien, estamos acá en el espacio Clarín, que está muy divertido, hay muchos artistas, muchos libros para leer y durante toda la temporada va a haber una movida cultural muy linda, muy divertida. Sí, los viernes desfile y después actividades y lo importante es que son libres y gratuitas. Libres y gratuitas para todo el mundo, así que eso está buenísimo también para contarle a toda la gente. Bueno, ahora contame de tu espectáculo. No, te juro que estoy muy feliz, muy contenta de cómo arrancó, del arranque, ya el arranque fue impresionante, de Fátima para todos en el Teatro Atlas, estamos realmente haciendo una temporada muy linda y día a día ya estamos ahí, el productor está con el cartelito de las localidades agotadas que lo tiene ahí, ¿viste? Yo creo que entre hoy y mañana ya sale, pero más allá de eso, de lo que es cantidad de espectadores, es cómo se va la gente, de felices, de divertidos, pasan por todos los estados, porque es una obra que tiene tantos personajes y tan variados. ¿Cuántos hay? Mirá, 25 imitaciones, así que imagínate, Evita, Madonna, Shakira, Cristina, Susana, Moria, una Vicky Cipolitakis, una Laura Fidel, una solita, qué sé yo, de todo hay, una Sabatín, una Fulop, qué sé yo, Yuya, Michael Jackson, Gilda, que todo el mundo canta y baila con los temas de Gilda, bueno, toda la obra es muy arriba y eso nos tiene como muy contentos y muy enérgicos y muy felices. Es una obra para toda la familia, no hay grotescos. Para toda la familia, no hay malas palabras, realmente lo disfrutan tanto los grandes como los chicos. No puedo dejar de preguntarte por tu esposo que estaba haciéndose estudios en Buenos Aires y por eso no te pudo acompañar en el estreno. Sí, bueno, lamentablemente no pudo estar en el estreno. Gracias a Dios llegó el 30 de diciembre, así que pudimos pasar juntos fin de año, que eso fue muy importante para mí. Y bueno, él no pudo estar presente en las tres primeras funciones, pero ayer ya vio y ya estaba muy contenta de verlo, porque yo siempre desde arriba del escenario lo miro y le guiño un ojo siempre. Y él te está dando el ok. Y él me hace así con el dedito. Bueno, así que nada, ayer me estaba muy contento él con todo el armado de la obra, así que nada, feliz que lo tengo de nuevo conmigo. Dijiste en otra entrevista que por ahí algo podía criticar cuando llegara. ¿Fue así? Mirá, siempre tiene algo, porque es tan perfeccionista que siempre hay algo para ajustar, pero son cosas que yo le digo, ay, pero eso lo ves vos solo. Pero bueno, me parece que siempre está bueno tener una mirada de una persona que te quiere tanto y objetivo y para ajustar. Así que siempre es bienvenido. Por supuesto, además él es el director de la obra. Fátima, bueno, ahora que uno de tus personajes invite a toda la gente de Mar del Plata y la zona a tu espectáculo. Da el horario, en dónde. Ah, apuros de mi vida, los espero acá con mi amiga. Mirá, somos como Moria y Sue. Ay, cómo los quiero, los espero en el Atlas. En el Atlas con Fátima para todos. Primerísimos absolutos. Ah, qué días. Ay, de partes a domingo, doble funciones. Primerísimos. Llegó el momento de cerrar este programa y estoy con Marcelo González, responsable de Espacio Clarín en esta segunda temporada. Qué éxito, Marcelo. La verdad que sí, sorprendido por la convocatoria. Y bueno, redoblando la apuesta y muy contento. La verdad que este espacio, este año va a traer muchas sorpresas. Más de 150 espectáculos famosos, radio, televisión, streaming. La verdad que es una apuesta importante, estamos contentos. La convocatoria es increíble. Todas las colonias artísticas han estado. Vino el gobernador, el intendente, la ciudad completa. Y esperamos que los turistas y los ciudadanos de Mar del Plata vengan a disfrutar de este verano abierto, este lugar maravilloso que el Grupo Clarín ha diseñado para toda la República Argentina. ¿Con qué se van a encontrar? Muchas sorpresas, espectáculos de un nivel increíble, de tango, variedades, infantiles, desfiles de moda, charlas, cosas recreativas, temas recreativos para los chicos. Van a aprender a pintar, van a aprender a leer. Vamos a hacer actividades sociales muy importantes para la comunidad, muy interesante con la colonia artística. En el mes de febrero vamos a hacer una alianza, vamos a hacer el Año Nuevo Chino en combinación con la Embajada China. Así que va a ser una sorpresa. La verdad que venir con el Embajador de China a Mar del Plata, la verdad que es una puesta en marcha del Grupo Clarín, para nosotros nos ponen muy contentos. Y bueno, que lo disfruten Mar del Plata, los turistas, y felices de estar otra vez con ustedes. Y algo que hay que recalcar es que todo esto es con entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Nosotros queremos dedicarnos a que la gente lea más, se divierta, y esto tiene que ver con la cultura. Es un concepto que nos pusimos de acuerdo con Tomi, y acá estamos. Bueno, Tomi, yo quiero que para Magas y Mujer te presentes. Bueno, yo soy Tomás Salvani, soy el gerente comercial de AGEA, del Grupo Clarín. Y bueno, realmente ver esto es ver como el diario abierto, ¿no? Con todos los artistas, con los políticos, y principalmente con la gente. Y realmente es una alegría. La ciudad está impecable. Sí, algo que tiene que saber la gente es que acá no se viene a hacer política, que la gente va a venir a disfrutar sin bandera política. Porque más allá de que sea Espacio Clarín, hay una tranquilidad y una libertad para trabajar en el caso de la prensa que es realmente increíble. No, re lindo además ver a todos los políticos de distintas banderas aplazándose entre sí, mezclándose con la gente, y tal cual es el espíritu. Creo que es el espíritu un poquitito mismo de las vacaciones y de esta ciudad. Gracias, Tomi. No, gracias a ustedes. Bueno, Marcelo, ¿cómo hace la gente para enterarse día a día de las actividades que hay acá? Mucha comunicación, las radios, televisión, web. La verdad que hemos hecho una campaña monstruosa a partir de mañana, increíble, de prensa, para que la gente sepa los horarios y los espectáculos importantes que vamos a tener día a día. Leuco y Mateico en Mar del Plata. Leuco y Mateico en Mar del Plata y algunas sorpresas más que se van a enterar en breve. Súper. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar siempre invitada. Muchas gracias.